Ahorita que me he saltado de 4 pisos, le quita como 25 de vida nomás. ¿Qué onda con el daño de caída? ¿Cuántas veces he perdido por culpa del daño de caída? A veces yo construyo 2 pisos, rompen mi rampa, me caigo y pum, me quita la mitad de vida, o casi toda la vida. Y ahora que quiero hacer más daño de caída, me subo 4 pisos y quita poquito. ¿Qué onda con el daño por caída del juego? ¿Está roto? Está buggeado. No, no, no... ¿De acuerdo con el daño? No, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No hay ningún escudo. Esa madre. Muy escasa las curas por acá. Al menos un mini o algo. O ni un mini o algo, va a morir. Si estoy frito, se me matan. Ahí está, ahora sí. Con francotirador, un escopetazo pump o bazooka y estoy muerto. Necesitamos escudo, causas. No la hacemos sin escudo. Unos minis, por favor. No me molesta. O ni un mini. ¿Cómo se supone que sobreviva? No tengo ninguna sola curita. ¿Tal vez allá? Vale, que no arriesga, no gana. No. Me llevaré a la ponga, no importa si pierdo. Quiero practicar a usar esta escopeta. Si no practico, no mejoraré. Si no encuentro escudo, no la hago. O sea, al menos tendría un chance. Gracias, minis. Ahora, pum, me matan en francotirador. Sería la cagamos. Ya conociendo mi mala suerte, no me sorprendería. Pum, 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 pum. Ah, me matan en francotirador. Ya conociendo mi mala suerte, no me siento que no me busca pierdo. No. No. Ahora, no. Te voy a lavarme la cara rápido Una lavada de cara Una lavada de cara para Para que no me gane el sueño Es que como ayer dormí temprano Ahora el cuerpo quiere volver a dormir temprano como ayer Es que ya dormí temprano para ver la nueva temporada Ahora si Vamos Ahí hay uno Uh, ganó el de lío Ganó el de lío Había uno con lío, hay que tener cuidado Lo mataron al otro que fue a atacar Y agárralo esto Lo malo es que no tengo un francotirador Y tiene un lío contratado Ok Ah, que bueno que me lavé los ojos Que por esto se me ponía borroso la vista Aquí soy presa fácil Estoy muy descampado Tiene la táctica Tiene la táctica Necesito munición Necesito munición Estoy cagado Hala, que es eso de allá No tengo francotirador No tengo francotirador No tengo francotirador No tengo francotirador No tengo balas Estoy jodido Estamos jodido No tengo francotirador 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 No, no, no. No, no, no. Nivel 25. Y no tengo nada de bala. ¿Qué voy a hacer con 38 balas? ¿Qué voy a hacer con 38 balas? Gracias. Su fusil con tambor Pero yo hice daño con el su fusil con tambor Y no me lo contó No entiendo Nunca lo entenderé Propiedad privada Propiedad privada Que ahora me perteneces ¿Puedo caroñar o cagarla? ¿Puedo caroñar o cagarla? Nada Es increíble que la granada no haya hecho Nada ¿Puedo caroñar? ¿Puedo caroñar o cagarla? ¿Qué? ¿Dónde carajos está el último? Te juro que no lo veo ¿Dónde está? ¿Puedo caroñar o cagarla? ¿Qué? ¿Puedo caroñar o cagarla? ¿Puedo caroñar o cagarla? me preocupa no saber dónde está puede estar ahí es que no lo veo dónde estará dónde está el último jugador que no lo veo, puede estar con francotirador apuntándome que no lo veo, no sé dónde está y eso me molesta dónde está, estará arriba no lo veo puede estar con francotirador esperándome o en los árboles ganamos no sé dónde estaba te quieres te quieres te quieres te quieres al fin la victoria cabecita se consiguió la victoria pensé que tenía francotirador por eso no me asomaban al fin se consiguió la sombría cabecita que te clava, que te clava la sombría yes a su madre al fin pase musical obtener acá está la sombría al fin tenemos la victoria casa al fin creo que el otro que era tryhard se cayó se cayó y se mató y quedó el último uno atrapado ahí en la zona no ay ganamos qué chévere qué buena partida causas bueno se consiguió conseguimos la la sombrilla de la victoria la sombrilla de la victoria esto ya lo voy a subir aparte con un vídeo aparte para mañana consiguiendo el paraguas remix yes yes ah qué piola qué piola qué piola al fin la primera victoria casa lo merecíamos después de haber sufrido tanto que yo fallaba los escopetazos fallaba todo mi forma de mi hijo ya ni erra ten tu victoria jajaja gracias, gracias, gracias ten tu victoria tanto que jodes ok no se olviden apoyar a un creador Gabel Logan 3D todo con mayúscula así Gabel Logan 3D con mayúscula pones buscar te sale el check y ahí te compras la skin que te gusta ah pero se logró la victoria yo pensé ah que hoy día no lo he logrado pues lo logramos ahora sí nos vamos felices a descansar jajajaja este gesto está fiel buen gesto necesitábamos ganar necesitábamos ganar necesitábamos ganar lo merecíamos ahora sí buenas noches hasta luego chao chao perdón chau les pues despach a Gracias.